Mi compa Paco, colaborando con los de Aguaje, su compa Blardo Retamosa Fierro viejón, estamos al millón, le presentamos esta colaboración con ruidos originales Márquenle compa Cus, ¡Fierro! Música Julio Acán, para ir a tomar, Mazatlán, me pongo renal En el clásico, en el oister, en un yate para mí es igual Mi papá, y también mi amán, la humildad me logró enseñar Desde morro aprendes a ser gente y que al amigo hay que ayudar Me inicié por allá en el aire, por las calles me la rifé De quince y de a veinte las bolsitas que yo hacía para vender Trabajando de arriba y pa' abajo, me ven con morritas en antros tomando La música en vivo, me gusta en mi rancho, callar las plebitas y enamorar Mucho gusto, me presento, me dice en el bordo ya Los de Aguaje y su copa, blando, retamosa, suro, culiacán, sinaloa Jotas tácticas pa' pisar, bien armados lo han de mirar Con el pancho por un lado, bien activo, listos pa' pelear California pa' trabajar, me pusieron el dedo ayer Los azules me rodearon, me les fui, no me podían hallar Esa rata se alestronó, tiene nubia ahí en el panteón Me reservo comentarios porque no les quiero hablar de más Trabajando, yo ya tengo rato, no me gustan libras, ya no están dejando Las cambio por kilos, llevo pa' el gabacho Que en California, respondo cruzando Me despido mis amigos, me dicen el bordo ya Al chingazo Son tal millón, son viejones Puro culiacán, compa Ánimo